En ocasiones cuando no encontramos empleo no nos queda de otra, más que emplearnos a nosotros mismos. Dentro de nosotros existe un emprendedor, listo para hacer un negocio nuevo. Esto es precisamente lo que está pensando Ingrid Coronado. Ella se percató que nadie la va a volver a contratar para la televisión, por lo tanto, pues hacer su propio programa. Ella no se quiso quedar de brazos cruzados y ahora no solo está buscando retornar a la pantalla chica, sino que tiene los ojos bien puestos en el programa Sale el Sol, pero no para participar en él, sino para reemplazarlo. Ella lo quiere sacar del aire y aquí, en el Muro de la Fama, te platicaremos de todos los detalles. En serio, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! En un momento, diferentes medios de comunicación y compañeros afirmaron que Ingrid Coronado ya se creía la gran conductora de México. A finales del 2018, ella se dio a sí misma el lujo de no aceptar el matutino venga la alegría. Ella no solamente se llevaba mal con los integrantes del elenco, ella estaba harta de levantarse temprano y andar a la corre y corre para preparar el programa. Ella, en cuanto lo rechaza, pensó que le lloverían miles y miles de ofertas de trabajo, de todas las televisoras sabidas y por haber, pero Ingrid se quedó sentada esperando, literalmente como el perro de las dos tortas. Ninguna de las empresas se mostró interesada en ella. A través de diferentes rumores aseguraban que los ejecutivos decían que Ingrid simplemente ya estaba pasada de moda, además de que se aseguraba ella estaba cobrando un dineral por simplemente participar en un show. A tres años de su muy sorpresiva renuncia a la empresa de la Jusco, Ingrid Coronado no se encuentra en ningún lado. Y aunque se dice que ahorita ella ya bajó un poquito su tarifa, ni así ha logrado despertar el interés entre los productores de cualquier empresa. Se dice que en estos momentos Ingrid Coronado ya está más consciente de que su cara tan bonita ya no es suficiente para que la contraten. Ahora a ella ya se le prendió el foco y está trabajando en un proyecto, donde no solo va a aparecer a cámara, sino que también fungirá como productora. Después de varios años en la industria ella se dio cuenta que los conductores no ganan ni una décima parte de lo que se lleva a un productor, los cuales la verdad se embolsan la mayoría del dinero que el programa gana. En TV Azteca no la pueden ver ni en pintura por el desaire que les hizo. A Televisa ni siquiera le pasan por aquí ofrecerle algo por sus servicios. Debido a que ellos ya tienen a dos grandes conductoras, llamadas Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Ahora la propia Ingrid Coronado puso en la mira. El matutino sale el sol de imagen TV. Este show se percibe como el programa de ese género, más débil de los que aparecen de lunes a viernes en ese horario, queriendo capitalizar su imagen y experiencia. Específicamente en este tipo de programas de revista, de buena fuente pudimos enterarnos que Ingrid Coronado ya está súper avanzada en ese proyecto. Su principal misión es sacar del aire completamente a sale el sol. Un programa que tenemos que decirlo, no ha podido ganarse el cariño de la gente, por la falta de conductores populares y contenido atractivo. Viendo esa gigantesca ventana de oportunidades, Ingrid está planeando tener un programa de revista, conducido en su mayoría por mujeres, pues ella sabe perfectamente que este tipo de shows son vistos principalmente por amas de casa. En los planes de Ingrid Coronado se pretende entrar por la puerta grande a la televisión, pero para lograrlo será indispensable que se deshaga de sale el sol, pues de lo contrario se dice ella jamás tendría una oportunidad en la cadena de imagen televisión. Todavía este proyecto ni siquiera se concreta e Ingrid Coronado, ya se está saboreando ese sabor del desquite. Ella le quiere restregar a las televisoras y a los ejecutivos su regreso tan triunfal. Mientras tanto, del otro lado de la moneda, el matutino sale el sol. Está lleno de incertidumbre y desconcierto, pues el rumor de que muy pronto saldrán del aire está presente. Por todas partes de la televisora en los pasillos, se rumora que es muy probable que el programa pronto llegue a su fin. Pero lo que el elenco nunca se imaginaría es que Ingrid Coronado está buscando su lugar. ¿Tú qué opinas al respecto? Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo y para que lo sigas checando, yo te recomiendo este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.